Misericordias Tu gran verdad y fidelidad con mi boca anunciaré Tu gran verdad por todos los siglos De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré Pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y Escudo Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré Misericordias Misericordias Gracias.